Lo controversial no es una mala interpretación, digo. No, pero yo reivindico a las personas controversiales, en tanto en cuanto a ser un marco democrático. Terrible sería tratar de quedar bien con todo el mundo al mismo tiempo. Yo desconfiaría de esa gente. Senador, y eventualmente, Cristina candidata, ¿en frente a una coalición, una alianza más amplia que el peronismo? Bueno, el peronismo, y es algo que está en nuestros genes, siempre llegó al triunfo con otras sensibilidades, con otros sectores, desde el triunfo del general Perón en 1946 hasta el Frejuli. Me parece que es una cuestión de no ser sectarios. Uno encuentra un montón de otras sensibilidades, de otras posiciones, dentro de lo que es esta cuestión que nosotros llamamos movimiento nacional. Y esta bien que así sea, demuestra la vitalidad. También hay que desconfiar de las personas que son demasiado puras, o que se suben a un lugar para tratar de decir una verdad revelada. Nosotros creemos que, como decía Perón en su ponencia al Congreso de Filosofía, la verdad y la justicia son del orden de la persuasión. Nosotros queremos salir a persuadir a la sociedad, salir a convencerla, salir a debatir, salir a seducir, para ver un poco sobre los hechos que se han creado estos años, del 2003 para acá, que nos credibilizan lo que vamos a poder hacer si la sociedad argentina nos da de nuevo su confianza. De ahí también, digamos, la producción de un libro que, lo repito mucho, porque nada mejor para un autor que sus libros se lean, sabrá disculpar, pero también quizás nosotros estamos tan metidos en la gestión y en la realización que nos olvidamos del relato. Y el relato también es importante para que las transformaciones no tengan vuelta atrás. Un gusto que haya venido. Por favor, gracias. Gracias, gracias por presentar el libro. Por favor, ahí está. Pausa la primera en esta edición de 14 días. Nos vamos a recontar en un instante. Va a estar con nosotros otro senador, el senador Justiniani.